Oye que lo que, oye que lo que, oye que lo que, Blancanieves City, Snow White Boy, Washington Heights, Comando, Robert Pertre, Pa Boston Rd, tu sabes como es, y lo hacemos al revés, Snow White Boy, Manito Topillo, tu sabes esto, metiendo mano, codo y pie. Yo creo que hermano mío, el R1, la esencia, Fasta General, hermano mío, aquí en Los Heights, con mi hermano Tori, Tufo, Amperaje, tu crucivo por mi gente de BostonRD.com, y el Manito Beltre, metiendo mano, tu sabes que lo que, el R1, la esencia, yeah. Que lo que, que lo que, manito sabe todo, Stack Up Entertainment, 24, Artivo, Adon, con mi hermano Al, Capón, por ahí a cuarta, tu sabes todo, Boston Rd, tu sabes que lo que, Amperaje de la Nueva York, la gente que tiene todo, representando con la bestia de aquí de Nueva York, Boston Rd, pa ver que lo que, tu sabes que lo que, el Aero Tigre, Rabia. La carne blanca, mi gente no se estanca, pasamos la palanca, esficaz con la lechuga y con la carne blanca, esficaz con la lechuga y con la carne blanca, esficaz con la lechuga y con la carne blanca. Sombrilla. Apariencia. No te dejes coger. Sombrilla. Apariencia. 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 Apariencia.